su entrada y se le hará el show vía Zoom, así es, vía Zoom. Entonces, vamos a saludarlos a cada uno de ustedes. Hola, precioso, me dice por acá Arnaldo. ¿Cómo estás, Arnaldo? Ángelo, oh, también. Kevin, hola, Kevin. ¿Cómo estás? Bueno, chicos, estoy muy cansada. Voy a sacarme ya este maquillaje porque el día de hoy hemos tenido un arduo día de full grabación, pero ahí chambeando, gracias a Dios, tomando todas las medidas de seguridad, manteniendo distancia, de hecho, porque estamos pasando una situación complicada y tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Si yo me cuido, te cuido a ti. Entonces, cuida a tu familia, cuida a tus hermanos, cuida a tus hermanos, que todos somos hermanos en realidad. Todos somos hermanos y tenemos que cuidarnos todos. Bueno, chicos, ahora sí, les mando un súper besote y no se olviden de comprar sus entradas este sábado 15. Párate, dice por acá una vueltita. Ya me parezca rato. Bueno, también quiero aprovechar y invitarlos al Charly Hotel Sauna Resto Bar en San Juan de Miraflores que está abierto sus puertas ya con todas sus medidas de bioseguridad. Cuenta con todos los protocolos. Así que, chicos, visiten el Charly Hotel Sauna Resto Bar en San Juan de Miraflores. Se van a divertir, lo van a pasar súper chévere, súper rico, de sauna, de gimnasio, si quieren, de masajes también. Así que, nada, visiten. Y las personas que vayan de parte de este pechito van a tener el 20% de descuento. El 20% de descuento. Así que, chicos, visiten. Y no se van a arrepentir. ¿Qué color de lencería? Dice por acá. No, no estoy con lencería. Estoy con un topcito y una ropa de gimnasio. Porque de acá me voy a entrenar un poquito en mi salita. Sí, para no engordar. Estoy comiendo mucho. Ahí está. Gracias, chicos, por estar conectadas. Sácate la tetita que más. Yo me lo saco. Más tarde, para dormir. Mucha ropa, dice. Uy, no, ¿cómo quieren que haga la tronación? Pero sí, yo estoy alistando una lencería. Miren, voy a mostrarles por acá. Aquí está. Yo les prometo que la próxima semana, aquí está la tanguita. Ahí está la tanguita. Entonces, yo les prometo, es un hilito. Es un hilito. Es un hilito. Y aquí está el baby doll. Chicos, yo les prometo que la próxima semana, antes, dos días antes de la presentación, o sea, si la presentación es el día viernes, el día sábado, el día jueves, yo voy a hacer una transmisión en vivo y lo voy a hacer con esto. Con esta lencería, que ya lo tengo listo, listo, listo. Así que, por favor, los espero. Besos, que tengan buenas noches y que sueñen con los angelitos y los que pueden soñar conmigo, también que sueñen con este pechito. Chao.